Y llega el momento de responder a sus preguntas sobre temas de ginecología y relación de parejas. De inmediato hacemos contacto con la doctora Lilian Fonder. Buenas noches y bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Yo, como siempre, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y de llegar a sus hogares. Recuerden, si están interesados en una consulta y no pueden llegar a la oficina, perfectamente podemos tener una consulta virtual. Solo tienes que escribirme a través de las redes sociales, arroba Lilian Fonder. Doctora, de inmediato con la primera inquietud, ¿qué pasa cuando el periodo llega dos veces al mes? Me ha pasado varias veces. ¿A qué se deben estos cambios? Primero tenemos que saber qué es dos veces al mes, porque si te llegan los primeros cinco días del mes y te llega después del 28 o 29 del mes, tú estás teniendo un ciclo, vamos a ver dentro de los límites normales, entre 26 y 32 días pueden ser tu ciclo. Entonces, no es cada 38 días que te llega la menstruación, sino cada 28 en promedio. Pero cada mujer tiene su ciclo, por eso es tan importante apuntar el día en que te llegue la menstruación. Pero hay alteraciones hormonales que se pueden deber a cambio de peso, pueden deberse también a problemas emocionales o inclusive alteraciones hormonales. O sea, vamos a ver cuál es la causa para poder dar el tratamiento. Por eso mi recomendación es que visite a tu ginecólogo o ginecóloga. Gracias, doctora. La próxima pregunta. Tengo 17 años, no he tenido relaciones íntimas, pero me da mucho dolor en los ovarios. Tengo quistes e inflamación en ellos. ¿Qué usted cree que puede hacer? Esa inflamación en los ovarios puede deberse primero al momento del ciclo donde te hicieron la sonografía. Si es premenstrual, es probable que así sea. O sea, que se ven los ovarios muy grandes, inclusive con algunos folículos grandes que pronto van a ovular o va a llegar la menstruación. Dependiendo del momento donde te haga la sonografía, podemos saber si es un quiste fisiológico o es una alteración. Y la inflamación puede deberse a muchísimas causas. Entonces, para eso hay antiinflamatorios que se pueden dar perfectamente, inclusive antes de llegar la menstruación. Doctora, ¿cómo se usa la copa menstrual? ¿Hace algún daño a las mujeres? ¿Produce infecciones? Porque tengo una infección de manera recurrente. Ok. Mira, esta es la copa menstrual que viene en este envase de algodón para que tú puedas meterlo en la lavadora, lavarlo, ponerlo en tu cartera, en tu gaveta o llevarlo en tu medio de transporte. El látex, que es el material de que está hecha la copa, es totalmente inocuo, no hay reacción a cuerpo extraño, no hay alergias. Se coloca de diferentes formas, puede ser como si fuese una B o lo puedes colocar de diferentes maneras. Tú vas a encontrar cuál será la más adecuada para ti, la vas a entrar. Muchas veces ponemos a la paciente, a la mujer, que se siente en cuclilla o en el mismo sanitario o acostada, que se lo coloque o a veces levantando una pierna sobre el inodoro o el sanitario. Aquí va a caer la sangre menstrual. Puedes durar con ella hasta 12 horas. Al principio, los primeros días, lo vas a cambiar de manera frecuente y luego puedes durar hasta 12 horas, dependiendo el flujo de tu menstruación. No se infecta ni produce infección. Ahora, si tú tienes una infección, no te la va a quitar. Entonces, mi recomendación es que visite tu ginecólogo para que te dé tratamiento para la infección, pero perfectamente puedes usar la copa menstrual, que además es sumamente económica. Dura 10 años. Doctora, la siguiente inquietud. ¿Puede una mujer quedar embarazada si se seca con la toalla de un hombre? No, eso es un mito. No hay posibilidades de salir embarazada porque el semi no va a vivir en la toalla y mucho menos se va a transportar hasta la trompa, o sea, tiene que pasar todo el trayecto de la toalla, entrar a la vagina y de ahí subir toda la vagina hasta llegar a la trompa. No es una forma de salir embarazada. Doctora, mil gracias por habernos respondido todas estas inquietudes. Ustedes pueden continuar en contacto con la doctora Lilian Fonder. Escríbele a la consulta arroba noticias sn.com. Si ganan sus redes sociales, le encuentran como arroba Lilian Fonder y el número de WhatsApp es el 809-763-1779 para concertar una cita tanto virtual como presencial.